una ofensiva aún más grande en el este, donde los separatistas prorrusos de Donetsk han asegurado que las fuerzas rusas han tomado el control del puerto de la ciudad de Mariupol, localidad clave por su ubicación. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El conflicto en Ucrania vive su 47 jornada. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky ha asegurado que Moscú podría utilizar armas químicas en el conflicto. Después de que el batallón Azov, un grupo de extrema derecha dependiente del Ministerio del Interior ucraniano, acusase también a las tropas rusas de haberlas empleado durante una arremetida a la ciudad portuaria de Mariupol. Las fuerzas de ocupación rusas han utilizado una sustancia venenosa de origen desconocido contra militares y civiles ucranianos en la ciudad de Mariupol que fue lanzada desde un dron enemigo, ha denunciado el grupo militar según recoge la agencia ucraniana unión. Mientras, el presidente de Ucrania ha advertido de una ofensiva aún más grande en el este del país, donde este lunes los separatistas prorrusos de Donetsk han anunciado la intensificación de las arremetidas y la toma del puerto de la estratégica ciudad de Mariupol. La región de Kharkov, una de las más castigadas en el este del país por las hostilidades de la campaña militar rusa, ha sido bombardeada en 66 ocasiones en las últimas 24 horas en unas arremetidas que han causado al menos 11 decesos y 14 heridos. Así lo anunció el jefe de la administración militar regional en su cuenta de Telegram, quien agregó que las arremetidas han incluido estallidos con artillería y sistemas lanzaproyectiles múltiples rusos. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. El totalitarismo y la corrupción de los idiomas estaban muy interrelacionados y ahora yo tengo que ponerme mis auriculares para escuchar detenidamente la interpretación al ruso de las próximas dos frases. Es importante, es una novedad importante, que el Consejo de Seguridad esté hablando ahora de la guerra rusia contra Ucrania en el marco de un nuevo tema del programa, el mantenimiento de la paz y la seguridad de Ucrania. Quisiera dar las gracias a los miembros del Consejo de Seguridad que apoyaron su presentación. La interpretación que he oído es bastante satisfactoria. Lo que no nos parece satisfactoria en absoluto es como los diplomáticos rusos. El diplomático ruso en su declaración tras la aprobación del tema del programa ha utilizado el idioma para imponer un concepto diferente de la realidad. El tema del programa aprobado dice, una vez más, mantenimiento de la paz y la seguridad de Ucrania. No es ni sobre Ucrania ni ucraniana como había manipulado con tanta habilidad el diplomático, ninguna otra fantasía lingüística de la misión rusa. De hecho, no es la primera vez que la misión rusa espera abrogarse ese hecho de que la mayoría de ustedes no hablan ruso, como se vio en la última sesión del Consejo de Seguridad cuando el embajador intentó y no consiguió setar una entrevista en ruso. Lo que se utilizó para el título era excepcional para cuestiones relativas a los conflictos, es decir, sobre todo situaciones en países concretos o cuestiones que tienen que ver con ellos. Se reconoce que la paz y la seguridad de Ucrania han sido violadas desde el exágeno y que el Consejo de Seguridad seguirá ocupándose de la cuestión hasta que se restablezcan. Junto con la fecha de 28 de diciembre de 2014 de los representantes permanentes de Ucrania ante las Naciones Unidas, dirigida al presidente del Consejo de Seguridad con respecto a las amenazas a la integridad territorial de Ucrania debido al intento de anexión de Ucrania por parte de Rusia. El nuevo tema del programa servirá como marco para que el Consejo de Seguridad tome medidas de respuesta a la agresión rusa contra Ucrania. Quizá ganemos en términos militares a Rusia con respecto a la ocupación de Crimea y por eso quiere quitar la carta a la Federación de Rusia 2014 que tiene que ver con Crimea y no cuenta con el apoyo del número suficiente de miembros del Consejo de Seguridad. Señor presidente, el 24 de marzo una inmensa mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la resolución de la Asamblea de consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania. Sobre todo exigían en esa resolución que los civiles, entre ellos el personal humanitario, los periodistas y las personas que estaban en situaciones vulnerables, entre ellas las mujeres y las niñas, fueran protegidos cabalmente. Rusia votó en contra y así demostró abiertamente que consideraba que los civiles, entre ellas las mujeres y los niños, son posible objetivo. Desde que empezó la invasión, Rusia lo ha demostrado, ha demostrado que así era a diario prácticamente. La semana pasada, con la presencia del presidente de Ucrania, se habló de lo que había ocurrido en Beecho y en otros saldías y ciudades tras la ocupación. En la última semana, un número de funciones extranjeros, representantes de las Naciones Unidas y periodistas extranjeros, han ido al lugar de los hechos y estaban abrumados, alarmados. Estas han sido las principales respuestas de quienes vieron a los asesinados y torturados, quienes escucharon a los que habían sido violados o robados. La investigación acababa de empezar, pero la futilidad de la intentona desvergonzosa de declinar la responsabilidad nos queda bien clara a todos. Lamentablemente, Rusia sigue queriendo añadir más y más cosas a su lista de crímenes de deshumanidad y crímenes de guerra en Ucrania. Por ejemplo, los misiles llegaron a la estación donde prácticamente 4.000 civiles, la mayoría mujeres, ancianos, niños, esperaban los trenes de evacuación de la zona de guerra. Más de 50 personas, entre ellos 5 niños, fueron asesinados. Más de 100 resultaron heridos. Muchos de ellos eran civiles. No voy a desarrollar la teoría falsa de Rusia de que Rusia no tiene Dojka-U, pero resulta que los había desplegado muchos de ellos en el territorio de Belarus. Queda muy claro esa intentona rusa de intentar que se pasara por alto, que tenía que ver lo que se había disparado con lo que había ocurrido para derribar el vuelo. En 2014, se quitaron inmediatamente todas las cosas que se habían dicho sobre la concentración de tropas en torno a esta estación. Y el discurso de que se estaban matando los ucranianos se volvió a actuar. Es falso. Eso no va a convencer a nadie ni va a permitir que Rusia huya de su responsabilidad. La confianza del mundo en Rusia y en sus diplomáticos es tanta como la de un clavo en una puerta. La investigación establecerá quienes son responsables y tendrán que rendir cuentas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.